Te escribo desde la distancia No busco tu perdón Entiendo que no entiendas nada Porque me fui sin más Y decir adiós no fui capaz De hacerle frente a la realidad De sentarte justo a cara a cara Y contarte toda, toda la verdad Cobarde he sido tan cobarde Por vender tus besos Cobarde he sido tan cobarde Por refugiarme así en mi soledad Cobarde por no ser sincero Por no luchar por lo que yo más quiero Cobarde he sido tan cobarde Por vender tus besos Cobarde he sido tan cobarde Por refugiarme así en mi soledad Cobarde por no ser sincero Por no luchar por lo que yo más quiero Sabes que no tener tu amor Se hace tan duro para mí Que no merezco ni un solo perdón de ti Cobarde he sido tan cobarde Por vender tus besos Cobarde he sido tan cobarde Por refugiarme así en mi soledad Cobarde por no ser sincero Por no luchar por lo que yo más quiero Cobarde he sido tan cobarde Por vender tus besos Cobarde he sido tan cobarde Por refugiarme así en mi soledad Cobarde por no ser sincero Por no luchar por lo que yo me muero Cobarde por no ser sincero Cobarre por no ser sincero Cobarde por no ser sincero ¡Bravos! ¡Enhorabuena Francisco!